Bueno, estamos caminando por acá, por el bosque, y de pronto encontramos dormido, estamos tratando de hablar bajito, está Barbol durmiendo acá. Shhh, no hay ruido, está dormido Barbol, acá en el medio del bosque, ¿ven? Esto no es un truco, vení, 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 bajito, bajito, vení. Encontré, está dormido Barbol acá, parate al lado para que se vea el tamaño, da la vuelta. Está Barbol durmiendo en el medio del bosque, ojo, que no se despierte, ven, esta Barbol, ahí va a ir Anaí para que ustedes vean el tamaño que tiene. Anda al lado de los oídos, por ahí. Es grandote, ¿ven? Sigue hasta por acá. Después tiene las piernas todas. Gracias. 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 Gracias.